Mi papá toma el nombre con todos los derechos de autor y todo el permiso en orden de la ley, junto con mi tío, Mario Bufuentes, allá en Tijuana. Los dos empiezan a trabajar, pero mi papá realmente es un médico cirujano con su maestría. Entonces se inclina un poquito más por el hospital, por todo este tipo de cosas, y entonces aparta un poco más de la lucha libre. A partir de 2009 yo hago mi debut como el hijo del médico asesino, pero obviamente antes estuve fogeándome, trabajando con otro nombre, estando en todos los carteles, los eventos donde se pudiera, para fogearme, para prepararme para el gran compromiso que es este nombre. Siempre desde niño, yo me acuerdo que te puedo decir, desde el kinder cuando era Halloween, no había de muertos, yo me vestía de luchador, mi sueño siempre fue luchador, 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 y hasta la fecha me da gusto que pude cumplir ese sueño. Yo traté de quitarle el hijo de él, porque soy el único en activo, mi tío ya no está, mi papá no está, está semi-retirado, yo creo que en algún momento podría volver a luchar, pero mi tío ya no está luchando. Entonces soy el único en activo y yo trato de empujar el nombre. ¿Por qué te digo esto? Porque me topo en Reynosa, me topo en Los Ángeles, me topo en San Diego, gente que está haciendo fraudes con el nombre del médico asesino. Afortunadamente la gente ahorita me conoce, me reconoce y sabe quién soy yo y sabe que mis tatuajes es lo que me caracteriza. Si puedes ver los diseños, sigue siendo el color blanco, pero ya le metí las calaveras, que pues bueno, creo que se ven bastantes en mi cuerpo, pero es un gusto y entonces ya lo van marcando, si es el equipo, si es meterle muñequera, si es la máscara. Yo creo que lo más importante es el amor que le tengo a la lucha libre, porque te puedo decir, me aviento un mortal, hago esto, pero al final de cuentas lo que importa es que le transmitas a la gente lo que de verdad te gusta, esa pasión, ese cariño, ese respeto, tanto por la lucha como por la gente. Todo un respeto que el equipo que utilizo sea de calidad, que esté bien hecho para que le pueda dar a la gente, porque desgraciadamente, digo, ya es cosa de cada quien, hay compañeros que están, tienen roto, tienen esto, tienen lo otro, yo trato de cuidar mi equipo, mandándolo con el mejor y todo eso es el respeto y por lo mismo, el amor que le das tanto al trabajo como a la gente. Sí tiene un toque de fantasioso, pero al final de cuentas son rutinas que hemos aprendido a través de muchos años, muchas lesiones. Es un poquito difícil, al final de cuentas lo aceptamos y nos sacrificamos de la manera que sea para poder llegar al público.